Limoneses, vamos a empezar A la ayuda de Dios todo es posible, queremos el Dios, muchísimas gracias, me las llevo Muchas gracias y acercarte a la mesa que está en el centro, también invitamos a la Ministra de la Constitución y el Consejo Nacional de esta manera Pero aún más en ejemplos de diligencia, valentía, responsabilidad para todas las mujeres de Limón, de la provincia y del país No dejen, les puedo pedir un favor, no dejen que nos digan A la ayuda de Dios